Hola a todos ¿Qué tal? Se me vio bien, ¿verdad? Bienvenidos Estamos preparando ya la presentación Buenas tardes, buenos días a los que os conectáis desde América y buenas tardes a los que os conectáis desde España Bueno, vamos poco a poco sumándonos al chat Ya tenemos instalada la presentación Como sabéis, hoy vamos a hablar de tendencias y perspectivas del mercado turístico internacional Buenas tardes, Juan Carlos Seguimos sumándonos Bueno, me voy a, aparte de daros la bienvenida, agradeceros la conexión Van a ir sumándose varios alumnos Sí, ya lo veo, Rafa Había visto un número, no sabía cómo dirigirme Así que bienvenido también, Rafa Os decía que mientras tenemos otro número de teléfono también No sé si puedes identificarte Hola Juan, Juan Cabral Tenemos un Juan y un Juan Carlos Bien, os decía mientras Ah, Miguel Zarate de Colombia Pues buenos días, ¿verdad? Miguel Zarate Bienvenido Bien, os decía Mientras vamos conectándose Se irán sumando como decíamos también varios participantes en el chat A lo largo de esta hora En la que está prevista que hablemos de modelos de turismo internacional Voy a ir presentándome, si os parece adecuado Mi nombre es Ana Rizquez, como sabéis Yo soy periodista, pero llevo muchos años trabajando En medios especializados vinculados al sector turístico y hotelero Mi especialidad es la comunicación turística y hotelera Y también he trabajado en empresas del sector turístico Llevando la comunicación corporativa y las estrategias de marketing Sobre todo marketing online Dentro de los departamentos de comunicación y marketing de empresas Entonces, bueno, en concreto para CUP Yo soy tutora de varios módulos Que serían el módulo de turismo internacional Que es del que vamos a hablar sobre todo hoy Y un módulo de turismo en América Latina Para varios másters de CUP El de administración y dirección comercial de empresas turísticas internacionales Otro máster de turismo internacional y protocolo Turismo internacional y relaciones públicas Y, bueno, pues esto es lo que hago para el Centro Europeo de Postgrado y Empresa La presentación de hoy vamos a centrarla fundamentalmente En, bueno, cuáles son las tendencias, ¿no? A futuro, hola a todos Perdonadme que no vaya nombrando a todos y cada uno de vosotros Porque, bueno, es como un goteo Buenas tardes a Sandra y creo que Andrés han sido los últimos en conectarse Sandra, Andrés y últimas incorporaciones Estábamos comentando que, bueno Cuál va a ser un poco el índice y los contenidos de este webinar De esta presentación En primer lugar, vamos a ver cuáles son las previsiones en cuanto a crecimiento y mercados emisores A nivel internacional para el sector turístico Por otro lado, vamos a analizar cuáles son las diferencias entre los destinos emergentes y los destinos maduros Y vamos a ver cómo los destinos emergentes están, de alguna forma, poniéndole las cosas difíciles a destinos que tradicionalmente eran líderes tanto en la emisión como en la recepción de turistas Vamos a ver qué oportunidades se abren para los destinos emergentes Y vamos a ver también qué tipo de consumidores están demandando la nueva oferta turística que proponen tanto destinos emergentes como destinos maduros Vamos a analizar también cuáles son los nuevos hábitos de un turista que no tiene nada que ver con el turista de hace 20-30 años Tiene unos hábitos de consumo completamente diferentes, viaja de forma diferente Y bueno, tiene unas necesidades también a las que hay que satisfacer como empresas turísticas Esas nuevas formas de hacer turismo están muy marcadas por el desarrollo de las nuevas tecnologías Y vamos a ver los porqués y algunos ejemplos de cómo ha ido transformándose el sector debido a la irrupción, sobre todo, de Internet Veremos varios perfiles de cómo son los turistas del futuro y cuáles son, como decíamos, sus hábitos Y veremos también cómo casi todos los modelos de negocio que surgen en los últimos años y que están por presentarse en los mercados internacionales Están tendiendo ya a un concepto que es la sostenibilidad Bueno, pues porque es el camino que todos los sectores están tratando de perseguir O el objetivo que todos los sectores están tratando de perseguir Y el sector turístico no es ajeno a esa necesidad Por realizar un cambio y hacer todas las industrias y todos los sectores más sostenibles Desde el punto de vista económico, social y medioambiental también Bien, pues vamos a meternos en faena, si os parece Bueno, la transformación que está viviendo actualmente el mercado turístico internacional Es en realidad el reflejo y es consecuencia de un cambio en el orden económico mundial Que es un poco la gráfica que os he incluido en la presentación Como os decía, bueno, este cambio en el orden económico mundial se ha producido hace unas dos décadas Y ha transformado, ha tocado todos los sectores Para el año 2025, cuando la globalización económica haya adquirido ya toda su dimensión Esperamos que el sistema de relaciones internacionales sea completamente diferente a lo que es hoy en día Esta transformación, como os decía, tiene por supuesto su proyección en los flujos turísticos internacionales Que han ido cambiando en los últimos años y también en general en el sector turismo Entonces, ¿esa transformación en qué se va a traducir? Bueno, por un lado van a surgir nuevos hábitos en la forma de consumir de esos turistas del futuro Como decíamos en el índice La idea es que, bueno, nuevos agentes vayan a irrumpir en un sector que va a ir adoptando nuevas tendencias Y nuevas fórmulas de hacer turismo Donde, como os decía, el uso de la tecnología ya no es algo que se pueda elegir Sino que se ha convertido realmente en un imperativo Me gustaría traeros los datos más importantes del informe que se llama El turismo hacia 2030, realizado por la Organización Mundial de Turismo Como dato general, la OMT afirma que para el 2016 se prevé que se alcancen los 1.800 millones de turistas en todo el mundo Entonces, tanto a nivel de emisión como de recepción de turistas Esta es la cantidad prevista de viajes alrededor del mundo De este modo, el turismo internacional va a seguir creciendo de manera continuada Según las previsiones también de la OMT en las dos próximas décadas Siendo los países emergentes de las áreas de Asia y Pacífico Los que previsiblemente van a crecer más desde el punto de vista de la recepción Pero también de la emisión, como os decía Más datos importantes acerca de ese informe O que hemos extraído de ese informe Bueno, a nivel, por ejemplo, de la recepción de turistas El crecimiento de las llegadas de turistas internacionales A destinos de las economías emergentes Seguramente vaya a doblar al de las llegadas A países desarrollados Llegando a alcanzar un 4,4% frente a un 2,2% anual de crecimiento Un 58% de las llegadas de turistas internacionales Se van a registrar, como decíamos, en países emergentes ¿De dónde? Pues de Asia, de Latinoamérica, de Europa Central Oriental Y de Oriente Medio y de África fundamentalmente Para el 2030, según los datos de la OMT también El noreste asiático va a ser la subregión más visitada del mundo En cuanto a la emisión de turistas Con origen en los países de Asia y el Pacífico Se prevé que se produzca un crecimiento a un ritmo anual del 5% Generando una media de 17 millones de llegadas internacionales adicionales cada año Europa entonces va a pasar a ocupar el segundo puesto en el ranking de países emisores Con una media de 16 millones de llegadas más al año Como veis, pues bueno, digamos que todos los países europeos Que hasta ahora eran líderes De alguna forma van a ir perdiendo posiciones Y obviamente pues tienen que estar preparados para ese cambio que está por venir Son previsiones, pero obviamente pues las empresas del sector Que analizan las tendencias a futuro están preocupadas Y están viendo que, bueno, qué planes y qué estrategias poner en marcha Vamos a analizar si os parece Bueno, pues cuál es esa diferencia entre los destinos emergentes De los que estábamos hablando Y los destinos maduros que habían liderado hasta ahora La recepción y la emisión de turistas Por un lado, o lo primero que deberíamos hacer es definir O aclarar qué es esto de los destinos emergentes Entendemos que los destinos emergentes son aquellos cuyo turismo No está aún plenamente desarrollado Ya sea porque, bueno, por falta de infraestructuras adecuadas O porque en el país no hay una estabilidad política o económica necesaria O simplemente porque aún no existe una oferta turística consolidada Son destinos que tienen atractivos naturales, culturales O de otra índole de interés turístico Y que, por tanto, tienen un gran potencial de desarrollo Pero que aún tienen pendiente desarrollar una oferta competente Y, sobre todo, saber cómo promocionarla y venderla en el exterior Y, obviamente, tener recursos y presupuestos adecuados Para poder llegar a los mercados más alejados Y que desconocen más estos destinos En cuanto a los ingresos por la actividad turística en estos países Aún no supone un input tan significativo para sus economías Pero por lo que se hacen necesarias algunas políticas de desarrollo turístico Encaminadas hacia la sostenibilidad, en todo caso Bien, los destinos maduros Los destinos maduros son aquellos que ya tienen años de experiencia en la recepción de turistas Y ya cuentan con una oferta mucho más completa, diversificada y rentable Más madura, en definitiva Estos destinos ahora mismo se enfrentan a esa preocupación, como os decía Y corren el riesgo de perder su preponderancia en el mercado turístico internacional Si no ponen en marcha políticas de innovación turística Que les permitan diversificar, mejorar y hacer más competitiva su oferta Bien, ejemplos de destinos europeos que están encontrándose en esta o enfrentándose a esta situación Bien, pues por ejemplo es el caso de Grecia o Turquía Son destinos que en el medio plazo van a mantener su posición Como principales mercados emisores, es el caso por ejemplo también de España Pero obviamente van a tener que renovar sus estrategias Para mantener el liderazgo en cuanto a lo que la recepción de turistas internacionales se refiere Estamos ante un mercado más global, con más actores, más agentes participando La oferta obviamente es mucho más amplia, la competencia es más amplia Y obviamente hay que idear en nuevas estrategias para destacar en los mercados A día de hoy, Europa sigue recibiendo aún así Más de la mitad de los viajeros internacionales Pero sin embargo las autoridades europeas, como os decía, están preocupadas por el descenso porcentual Producido durante los últimos años en la recepción de visitantes Para que os hagáis una idea En 1980 el porcentaje de turistas internacionales que atravesó las fronteras de la Unión Europea Fue del 63%, ese porcentaje bajó al 51% en el año 1210 Y las previsiones ahora apuntan que podría quedarse en torno al 30% para el año 2030 Así que obviamente pues algo hay que hacer Bien, hasta aquí hemos visto esas diferencias entre los mercados emergentes y los mercados ya consolidados Hemos visto como el orden económico mundial ha transformado los flujos de viajeros a nivel internacional Vamos a pasar a ver cuáles son los destinos emergentes líderes Y analizarlos de una forma un poco más pormenorizada Antes de esto, bueno, aprovecho para todos los que habéis ido conectándoos Daros la bienvenida Han sido varias personas Y de varios países He visto gente de Cartagena He visto Guatemala también Barranquilla, Colombia Bueno, bienvenidos a todos Aprovechamos este parón, si os parece Para hacer alguna pregunta de lo visto hasta este momento Podéis escribirme por favor las preguntas en el chat Y las voy resolviendo Si no hubiera ninguna pregunta Pasamos a la siguiente diapositiva Y sigo con la exposición Hola Luz, bienvenida ¿Alguna pregunta? No sé si Juan Cabral, que ya se había conectado hace tiempo Está escribiendo una pregunta Bueno América Latina, como os decía Bueno, Juan Cabral, os leo Por si acaso a alguno se le ha escapado Pregunta cómo se estará comportando el turismo para América Latina en los próximos años Como os comentaba Como os comentaba Según las previsiones de la Organización Mundial del Turismo La idea es que América Latina siga creciendo Pero el crecimiento previsto Yo no tengo las cifras aquí delante en concreto Pero el crecimiento previsto va a ser menor del esperado Es decir, las previsiones para países como Brasil, Colombia, México Las expectativas de crecimiento hasta la fecha eran grandes Desesperada que continuase el ritmo El incremento en la recepción y emisión de turistas como hasta ahora Han sido los últimos cinco años, han sido años buenos Pero ya los últimos cinco años Pero desde mediados del 2015 y ahora ya 2016 Se ha visto como ese incremento de turistas tanto en emisión como en recepción Ha ido estabilizándose Con lo cual, cifras positivas sí para los próximos años Pero se espera que a un ritmo más lento de crecimiento Que el que se venía tocando hasta la fecha Por supuesto habrá destinos que son líderes y seguirán siéndolo Vea a ser Perú, México por supuesto, Colombia va al alza Brasil seguirá siendo también destino líder Costa Rica por supuesto también, República Dominicana Pero obviamente va a afectar sobre todo las cifras Bueno, como sabéis en América Latina Hay un potencial fuerte del turismo interior Es decir, el turismo intracontinental Por todo Sudamérica y Centroamérica La subida del dólar va a afectar en este sentido También, es uno de los factores Efectivamente Que va a afectar también la subida del dólar Bien, Andrés Garzón pregunta ¿Cómo influye el terrorismo y factores relacionados con el ritmo de crecimiento del turismo? Obviamente afecta Ahora bien, esto Bueno, es un análisis que hemos hecho sobre todo Para el máster de turismo en América Latina Porque obviamente pues hay capítulos que tienen que ver pues con la situación en México Que está sucediendo en este momento Que está vinculada al narcotráfico Por la que por ejemplo pasó Colombia ya hace años Que obviamente sí tiene una repercusión Una repercusión negativa en cuanto al número de visitantes Que por una cuestión de miedo O porque las embajadas así lo recomiendan Dejan de visitar destinos como estos Que están enfrentando estos problemas Sin embargo Tanto las crisis políticas O crisis que tienen que ver con factores climatológicos O como pueda ser un terremoto O crisis que a lo mejor Implican problemas puntuales en el tiempo Se ha detectado que en efecto Las consecuencias son Son muy notables al corto plazo Pero que también el sector turístico de estos países Sabe cómo remontar Y de alguna forma sabe cómo recuperarse De una forma rápida Obviamente las campañas que emprendan los diferentes países Pues tienen Ayudan mucho Y tienen mucho que ver con esa recuperación de visitantes En el máster que os comentaba De turismo en América Latina Analizamos por ejemplo el caso de Colombia Que seguramente Pues todos los colombianos que estáis conectados Recordéis o recuerden Perdón Juan, ahora mismo te contesto con lo de Cuba Perdóname Os comentaba En el caso de Colombia Ellos lanzaron una campaña Fue muy buena Con un lema que era algo así como Colombia El riesgo es que te quieras quedar Y supieron sacar muy buen provecho Del factor riesgo Que bueno Pues que mostraban sobre todo Los medios turísticos Los medios internacionales Generalistas Y ese factor miedo Que pudiese tener El turista internacional Supieron paliarlo con esta campaña Es un éxito a nivel de marketing turístico Que se utiliza como ejemplo Bien Acerca de Cuba Juan Obviamente Cuba va a salir muy beneficiada Ahora bien Cuba tiene que darse prisa Por ofrecer una oferta turística Lo suficientemente competitiva Y que responda a las necesidades De un turista internacional Que está acostumbrado a unas comodidades ya Ahora mismo Bueno Digamos que hay una oferta informal Que tiene que profesionalizarse El tema del transporte por la isla También es otro obstáculo a enfrentar Me consta Bueno Nos consta Todos los que trabajan En el sector turístico Que se están haciendo Muchas inversiones en infraestructura Y que obviamente Toda la isla se está preparando Para la recepción masiva De turistas Ahora Muchísimos turistas Estadounidenses Van a visitar La isla Y Obviamente El sector turístico Tiene que estar Preparado Para ello ¿No? Bien ¿Alguna pregunta más? Muy interesantes estas preguntas En todo caso Bueno Pues si os parece O les parece Seguimos Perdonad Que os Que os tutee Que es una costumbre Española No lo hago con mala intención Continuamos Y si os parece Hablando De cuáles son Esos Esos destinos Emergentes Líderes Que están De alguna forma Escalando Posiciones En En los mercados Turísticos Internacionales Mencionábamos Antes Esos mercados Emergentes Líderes Se encuentran Concentrados Principalmente En la zona Asia-Pacífico También en América Latina Pero Asia-Pacífico Ha mostrado Las mejores Cifras De crecimiento Estamos hablando De países como China India Y los estados Del Golfo Pérsico Que son los mercados Emergentes Que destacan Por encima Del resto En cuanto a Oportunidades De crecimiento En los próximos años Veamos por ejemplo El caso De China Bien China es el principal Emisor turístico De Asia En el año 2002 Ya superó A Japón Bueno Entonces La OMT Que citábamos Antes En su informe De previsiones Prevé Que para el año 2020 China sea El primer País emisor De turistas Del mundo Bien Alcanzando Los 100 millones De salidas Internacionales Después De Asia Europa Es la zona Preferida Por los turistas Chinos A la hora De viajar Los turistas Chinos Que optan Por estos viajes Internacionales Obviamente Tienen un alto Poder adquisitivo Y tienen que Reservar Bastantes Días Para Conocer Destinos Internacionales Que están Alejados Los motivos Del viaje Del turista Chino Pues bueno Básicamente Realizar Compras También Visitar Casinos Las atracciones Turísticas Están También Muy Demandadas Y obviamente Pues conocer Las tradiciones Probar La gastronomía Típica De los De los Países En general Cuantas más Atracciones Turísticas Mejor Es un buen Target Hay que dirigir Por ejemplo Excursiones Y todo tipo De oferta Tematizada Bien China Ahora mismo Ofrece A los Mercados Internacionales Un Potencial De 600 Millones De Consumidores Con lo cual Pues es un mercado Muy muy Interesante Y jugoso En el que Tanto Los Países De los Mercados Perdón De América Latina Como los Mercados Europeos Estados Unidos Australia Canadá Prácticamente Todo el mundo Están poniendo El foco Y los Esfuerzos Por conocer Al Turista Chino Y poder De alguna Forma Satisfacer Sus Necesidades Que son Particulares Por un Tema De Idioma Y También Por un Tema De que Muchos Destinos Para ellos Suenan Muy Alejados Sobre todo Por ejemplo Los Países De América Latina Para el Turista Chino Todavía Suena Eso Como Destinos Muy Exóticos Algo Alejados Con lo cual Hay que hacer Un esfuerzo Por llegar Y dar a conocer Esos destinos Preguntan En el chat ¿Se conoce Hacia dónde Se dirijan Los turistas Chinos A día de hoy? Sí Lo acabamos De comentar Europa Es la zona Los países Europeos A día de hoy Es la zona Preferida Por los Turistas Chinos Aunque América Latina Va subiendo También Aunque como Os decía Eso Hay que hacer Un poco De esfuerzo Por Sobre todo Son turistas Que valoran Suelen viajar En grupo Valoran Mucho La sensación O bueno Que su seguridad Este garantizada Con lo cual Hay que trabajarse Toda esa promoción Turística Para que ellos Se sientan Con confianza Independientemente De lo que Se cuenta En los medios Internacionales Que muchas veces Es la cara Más negativa De los destinos Por experiencia He visto Alto porcentaje De ellos En sudeste Eseático Entiendo que Por cercanía Efectivamente Si decíamos Que aparte Europa Es la zona Preferida Después de Asia Por una cuestión De Bueno De proximidad Más que nada Sí Tailandia Vietnam Efectivamente Hay que tener En cuenta Lo que mencionábamos Antes Para un turista Asiático Un viaje Internacional De estas características Que exige Un mínimo De dos semanas Fuera Pues obviamente Implica Un coste Elevado Entonces Digamos Que aunque La franja De turistas Con un poder Adquisitivo Alto O medio Alto Alto Va creciendo Todavía hay un Gap De gente Que puede O que prefiere Moverse A nivel Más Regional Local O al menos Continental Sí Efectivamente Va creciendo Juan Carlos Comenta en el chat Que en Latinoamérica Han visto también Un crecimiento En el número De turistas Efectivamente Sí Perú Está mostrando Cifras también Bastante relevantes En cuanto a recepción De turistas chinos México está haciendo Un esfuerzo importante Creo que Colombia También está realizando Alguna Estrategia De posicionamiento Exacto Bien Aparte del turista El turista chino Del que estábamos Hablando ahora Bueno El mercado Emisor De la India También va En crecimiento Estamos hablando Nuevamente De clases Medias Medias altas Perdón Y altas Que generarán Según las cifras De un estudio De mercado De Red Max Bueno Van a generar Un gasto Turístico De unos 14.700 Millones De dólares Hacia el año 2017 ¿Dónde viajan Estos turistas? Pues después De Asia Es decir Como decíamos Antes a nivel Local O regional Continental Europa Es el destino Favorito Para estos Para estos turistas Aunque También cada vez Más Son los que Se animan A poner los ojos En el continente Americano Y hacer la inversión Necesaria Para hacer Esos viajes Bien Hablábamos también De los países Del Golfo Perdón De los turistas Del Golfo Pérsico Que tienen Una gran capacidad De gasto Como sabéis Colocándose Entre los principales Mercados En términos De gasto Medio Por persona Se estima Que el gasto De los turistas De estos turistas Del Golfo Pérsico Aumentará Un 52% De aquí Al año 2020 No se puede Generalizar Obviamente Pero Bueno Esas son Las previsiones Introduzco Ahora un concepto Del que vamos A hablar Más Más adelante Que es el turismo Alal Que son Bueno Pues los viajes Realizados Por turistas Musulmanes Que Cada vez Bueno Conocen Eligen Destinos Internacionales Para Más Destinos Internacionales Perdón Para sus Vacaciones De modo Que Este turismo Alal Se convierte En una Tendencia Y en un Nicho De negocio Para Los destinos Europeos Por ejemplo Bien Vamos a ver Si os parece Que es esto De la De la Oferta Alal Bueno Básicamente La oferta De turismo Alal Está compuesta Por todos Aquellos Servicios Que Se adecúan A los requerimientos De los viajeros Que practican La religión Musulmana Este segmento Ofrece una Media de gasto Como os decía Muy por encima De otros Segmentos De turistas Entonces Países como Singapur Indonesia Malasia Emiratos Arabia Saudí Se sitúan Entre los Veinte Países Con un Mayor Crecimiento De gasto Turístico En el Exterior A esto Hay que sumarle Los potenciales Consumidores De turismo Islámico Que se encuentran También En Europa Estamos hablando De Más de Catorce Millones De Musulmanes Que Actualmente Residen En Europa Y que También Se toman Sus Vacaciones Y eligen Destinos Turísticos En el Continente Europeo Bien ¿Cuáles son Los destinos Preferidos Por estos Turistas? Pues hasta La fecha Ha sido Egipto Malasia Turquía Catar Y Emiratos Árabes Pero también Van en Crecimiento Los destinos Europeos Por eso Cadenas Y grupos Hoteleros Internacionales Como puedan ser Kempinski O Best Western Están apostando Ya por crear Una línea De establecimientos Que sean Compatibles Con los Preceptos Contemplados En la ley Islámica Y están Abriendo Hoteles Salal En países Como Dubái Malasia O como Oman Por ejemplo Ajustarse Estas Necesidades A las Necesidades De estos Turistas No Consiste Solamente En Adecuar Los servicios De restauración A las Exigencias De alimentación De la Religión Sino que La oferta Turística Halal Precisa De incorporar Otras Prácticas Que son Relativas A la Cultura Y a las Costumbres De estos Turistas Como pueden ser Reservar áreas Específicas Tranquilas Y con la Privacidad Adecuada Para la Oración En grupo O indicar En las Habitaciones La dirección A la Meca Para que los Huespedes Puedan Rezar En privado Si así Lo desean En el Temario De los Máster Que impartimos Para Para CUP Encontraréis Bueno Las personas Que lo estén Lo estén Haciendo Los alumnos Que ya estén Haciendo Este máster Hay un Desglose Se trata Se recoge Un desglose De los requisitos Que los hoteles Deben cumplir Para poder Obtener El sello Halal Que es una Certificación Conocida A nivel Internacional Que se aplica A productos De alimentación Comida Y bebida Pero También En los Servicios De Turismo Bien El Segmento Halal Decíamos Que es un Ejemplo De como Momentito Que se vea bien La diapos Sí Os decía Es un Ejemplo De como Las empresas Turísticas Están Preocupadas Por descubrir Nuevos nichos De mercado Y por Diferenciarse De una Competencia Cada vez Más Global Y Conectada Ofreciendo Nuevos Servicios La segmentación De los Mercados Permite A las Empresas De alguna Forma Posicionarse Y Diferenciarse De la Competencia Y de ahí Que sea Tan importante El conocer Bien A los Clientes Que es Ahora Precisamente Lo que Vamos a Tratar Bueno En la Diapositiva Que estáis Viendo Ahora Mismo Se Habla De la Figura Del Prosumer El Prosumidor En Español Bueno La idea Es que De alguna Forma Analicemos Cuáles Son Las Características Del Turismo Del Turista Actual Y Cuáles Van A ser Los Hábitos Y Preferencias Del Turismo En Un Futuro A Corto Plazo Decíamos En la Introducción Que la Verdad Poco Tiene Que Ver El Turista De Los Años 90 Por Ejemplo La Década De Los 90 Me Refiero Con El Turista De Hoy En Día En Solo Veinte Años La Sociedad Ha Cambiado Radicalmente Convirtiendo El Consumidor En Lo Que Hoy Se Conoce Como Eso Como Prosumidor Que Es Un Término Que Viene De La Traducción Al Español Del Término Prosumer Es Que Es El Anglicismo Resultante De Unir Los Conceptos De Producer And Consumer Y Consumidor O sea Productor Por Un Lado Y Consumidor Por Otro Es Un Término Que Se Usa Mucho Entre Los Profesionales Bastante Conocido Y Entre Los Profesionales Del Marketing Y Que Identifica Que El Consumidor Que Haciendo Uso De Las Aplicaciones O Sitios Web Y De Las Diferentes Redes Sociales Está Aportando Información Y Contenido Sobre Un Producto O Servicio Convirtiéndose De Esta Manera En Un Prescriptor De Marca Pero También En Un Crítico Si Su Experiencia Ha Sido Negativa Bien ¿Cuáles Son Los Hábitos De Consumo De Estos Turistas Bueno El Este Nuevo Consumidor Bueno Se Informa Antes De Consumir Un Producto O Servicio Por Supuesto Investiga Varias Opciones En Internet Compara Precios Todo El Tiempo Y Busca Ofertas Prepara Sus Vacaciones Con Cierta Antelación Pero También Le Gusta Recibir Ofertas De Última Hora Y Está Abierta Pues Esas A Esos Choyos Decimos A Esas Ofertas O Oportunidades Para Pagar Escapadas A Un Precio Más Reducido Es Un Usuario Que Está Hiper Conectado Todo El Tiempo Y Que Viaja Online Está Muy Acostumbrado A Utilizar Dispositivos Móviles Por Supuesto En Muchos No No Entiende Unas Vacaciones Sin Dispositivos Móviles Con Lo Cuál Para Las Empresas Del Sector Se Abra Una Oportunidad Muy Buena Puesto Que Ya No Solo Se Puede De Alguna Forma Llegar Al Al Cliente Potencial En La Fase Previa Es decir La Fase De Investigación De Para La Contratación De Un Producto En Internet O En La Fase De La Reserva Como Tal Sino Que Durante El Viaje Inclusive Después Del Viaje Se Puede Llegar Al Turista A Través De Los Dispositivos Móviles En General El Turista De Hoy Tiene Vacaciones Más Cortas Conoce Más Destinos Y Viaja Varias Veces Al Año Esto Sucede Porque Bueno Por El Ritmo De Trabajo Actual En General Se Tienen Se Tienen Más Periodos De Descanso Menos Estancias Vacacionales A lo mejor Concentradas En La Misma Época Son Turistas Que Por Lo menos Se ha Observado Esa Tendencia Se Prefieren Escapadas Puntuales En Varias En Diferentes Épocas Del Año Esto Obviamente Pues Fomenta El Turismo A Nivel Local Regional O Continental Y Dificulta Un Poco Los Viajes Internacionales Pero Bueno Digamos Que No Deja De Existir Esa Tendencia Entre Las Clases Medias Altas El Poder Reservarse 15 20 Días De Vacaciones O Incluso Un Mes De Vacaciones Para Irse A Destinos Más Alejados Bien Es un Turista También Que Está Interesado En Compartir La Información Y Opiniones Acerca De Su Experiencia Y Como Decíamos Antes Pues Obviamente Comparte Todo Lo Que Ha Vivido Toda Su Experiencia En Redes Sociales Y En Portales Específicos Como Puede Ser Trip Advisor Ahora Mismo Cualquier Reserva Hotelera Por Ejemplo La Persona Que Está Haciendo La Reserva Obviamente Va A Investigar Las Opiniones De Otros Usuarios Acerca De Su Experiencia En Ese Hotel En Internet Bien Hasta Aquí Ya Hemos Visto Los Hábitos De Consumo De Este Nuevo Turista Y Un Poco Las Características Generales Dudas Y Preguntas Antes De Que Entremos En La Hiper Segmentación De Los Turistas Que Se Está Realizando Como Tendencia En Los Mercados Internacionales ¿Alguna Pregunta? Bueno Si No Hay Ninguna Pregunta Continuamos Entonces Con Esa Hiper Perdón Segmentación Y Tendencias Bueno Teniendo En Cuenta La Creciente Segmentación De La Demanda En El Sector También Va A Resultar Muy Útil Analizar Las Diferentes Tipologías De Turistas Que Destacan Como Tendencia Actualmente Actualmente Que Se Se Prevé Que Vayan También Al Alza En Un Futuro He Recogido Los Bueno Las Diferentes Categorías De Turistas Que Apunta Una Revista Que Tal Vez Conozcáis Que Se Llama Revista Hostel Tour En Un Artículo Muy Acertado En El Que Trata Sobre Los Diferentes Segmentos De Viajeros Que Van A Despertar El Interés O Que Están Despertando Perdón El Interés En Las Empresas Del Sector Y Que Lo Van A Hacer Además En Los Próximos Años Estamos Hablando De Bueno Seguro Que Habéis Oído Hablar Por E De El Turismo Pet Friendly Os He Puesto Aquí Las Las Mascotas Que Viajan Con Sus Dueños Y No Al Contrario Está Puesto A Propósito Seguro Que En Alguna Ocasión Habéis Visto Como Hoteles Y Restaurantes Recaican Que Son Establecimientos Donde Las Mascotas Son Bienvenidas No Es Un Segmento Nuevo Como Tal Pero Si Parece Que Va A Seguir Siendo Una Tendencia Al 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 En Los Próximos Años Este Tipo De Turistas Por Eso Son Mascotas Que Viajan Con Dueños Elige Tanto El Medio De Transporte Como El Alojamiento Para Sus Vacaciones Anteponiendo Las Necesidades De La Mascota Obviamente Otro Segmento Al Al Alza Son Los Grupos De Mujeres Viajeras Se Trata De Mujeres De Una Edad Media Unos 45 Años Con Un Nivel Socio Económico Medio Alto Que Se Defiende En Un Par De Idiomas Y Que Programa Cada Cierto Tiempo Una Escapada En Grupo Con Sus Amigas Millennials Pues Quien No Ha Oído Hablar A Día De Hoy De Los Millennials Este Colectivo De 80 Millones De Personas En Estados Unidos Y Algo Más De 8 Millones En España Ya Que En Unos Diez Años Se Prevé Que Constituyan El 75% De De La Fuerza Laboral Del Mundo No Es De Extrañar Entonces Que Marcas De Cualquier Sector Estén Impulsando Estudios Para Conocer Sus Hábitos De Consumo En Lo Que Se Refiere A Los Viajes Los Millennials Apuestan Por El Low Cost Los Precios Lo Más Competitivos Posibles Aprecian Mucho Las Propuestas Basadas En Las Fórmulas De Economía Colaborativa Que Luego Veremos Un Poco En Que Consisten Como El Sector Turístico También Las Está Adoptando Y También Les Gustan Los Destinos Emergentes En Los Que Vivir Experiencias Más Auténticas Y Son Adictos A La Tecnología Y No Conciben Viajar Sin Una Buena Conexión Wi-Fi Y Sin Su Dispositivo Móvil Desde Cual Acceder A Redes Sociales Por Ejemplo Otro Segmento También Al Alza Serían Jóvenes Con Poder Adquisitivo Estamos Hablando De Profesionales Con Una Bueno Una Franja De Edad Entre Los 35 Y Los 45 Años Son Cosmopolitas Y Tienen Un Alto Poder Adquisitivo Es El Segmento Ahora Mismo VIP De La Industria Turística Que Está Redefiniendo El Turismo De Lujo Para Ellos Lo Importante No Es Tanto La Experiencia De Lujo Como Se Entendía Antes Sino Más Bien La Sensación De Exclusividad Las Experiencias Únicas Por Ejemplo Estarían Dispuestos A pagar Más Por Por Vivir Experiencias Como Dormir En Una Caravana O Ver Una Aurora Boreal En Yate Por Ejemplo Bien Algunos De Estos Turistas Ya Por Edad Se Encuentran En La Fase De Tener Que Viajar Con Con Niños Que Es Otro Segmento Turístico Con Sus Necesidades Específicas Este Segmento Tiene Una Alta Estacionalidad Y Pese A Ello Sigue Siendo Rentable Las Preferencias De Los Niños Obviamente Pues Determinan Mucho La Elección Del Destino Y Del Alojamiento La Logística Para Viajar Con Niños Y Adolescentes Pues Ya Es Lo Suficientemente Compleja Como Para Arresgarse Entonces Los Padres O bien Contratan Paquetes Todo Incluido O Bien Planifican Muy bien Los Viajes No Dejan Detalles Al Azar O A La Improvisación Tal vez Por eso Cada vez Más Son las Agencias Especializadas En Este Segmento ¿Cuál Es El Reto De Este Turismo Familiar? Pues El Ofrecer Opciones Híbridas De Viaje Que Resulten Divertidas Para Los Niños Pero Que También Faciliten El Descanso O Garanticen El Descanso Para Los Adultos Más Segmentos Localizados Como Segmentos Al Alza O Como Tendencia Bueno Estaríamos Hablando Por Ejemplo De De Las Mujeres Sin Hijos Que Viajan Con Sobrinos Se Calcula Que En Estados Unidos Bueno Este Colectivo Puede Llegar A Los 9 Mil Millones De El Gasto Perdón Por Parte De Este Colectivo Podría Llegar Hasta Los 9 Mil Millones De Dólares Anuales En Viajes Con Sobrinos O Ahijados Y Bueno Las Tendencias Sociodemográficas En Europa Donde Estamos Hablando Ya De Un 20% De Las Mujeres En Edad Fértil Que No Son Madres Por Muchos Casos Por Elección Propia Confirman Que Este Va A Ser Un Segmento Al 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 pues es importante para la mujer viajera, sobre todo en algunos destinos menos consolidados. Un segmento que sí está ya consolidado y que tampoco es nuevo, pero que sigue en incremento, o sigue incrementándose, perdón, es el de los hombres y mujeres solteros, separados, viudos o divorciados. La oferta de agencias especializadas en este sector no para de crecer y en general se estima que los singles viajan un 39% más que la media de viajeros. Obviamente tienen un poder adquisitivo mayor y además hacen más escapadas. Estas 10 tipologías de viajeros que marcarían la oferta turística del futuro cabría añadir una más, que es el turista senior. La realidad demográfica está ahí, los motivos son obvios y según las nuevas generaciones vayan cumpliendo años, pues habrá que ir renovando y repensando la oferta de modo que se ajuste esa oferta a las necesidades de los viajeros senior. Vistos estos segmentos, lo que me gustaría es analizar cuáles son las nuevas formas de hacer turismo y cómo esas nuevas formas o nuevos hábitos de hacer turismo se están traduciendo en nuevos modelos de negocio. No se están traduciendo, sino al revés. Los nuevos modelos de negocio están de alguna forma surgiendo o transformando modelos que ya no funcionan para satisfacer los hábitos de los nuevos turistas. Bien, esos hábitos de consumo han obligado a empresas de todos los sectores a repensar los modelos de negocio. Como decíamos, Internet ha sido clave y ha permitido a empresas de todos los tamaños acceder a un mercado global y competir en una mayor igualdad de oportunidades. Y esto ha supuesto la entrada en el mercado de muchos más actores, lo que supone un endurecimiento de la competencia. Como respuesta, las empresas que ya operaban en el sector han apostado, como veíamos, por la hipersegmentación de la oferta, también la creación de nuevos productos y, por supuesto, en el desarrollo de modelos de negocio digitales. Muchos de estos modelos se inspiran en las soluciones que plantean startups o empresas de nueva creación que han revolucionado, que están revolucionando el sector. Y un buen ejemplo de ello son todas aquellas propuestas basadas en la que se ha venido llamando la economía colaborativa, que analizaremos un poquito más adelante. Según ha ido creciendo la tasa de penetración de Internet y ha ido avanzando la tecnología, la batalla económica entre los sectores tradicionales y esos modelos incipientes, pues, se ha ido endureciendo. Bueno, entonces, ahora estamos en un mercado, eso, más competitivo en el que hay que innovar. En este sentido, ¿qué es esto de la economía colaborativa? ¿Qué tiene que ver con el sector turístico? ¿Y cuáles son los modelos de negocio que han sabido aprovechar esta tendencia o este comportamiento, este nuevo comportamiento social? Bueno, hablo de comportamiento social porque, en realidad, estamos hablando de una revolución social, también económica, que está basada en el uso de la tecnología y que ha transformado todos los sectores. La economía colaborativa, también llamada economía del acceso, hasta ahora había estado relacionada con movimientos de protesta política juveniles, pero, en realidad, lo que esta revolución está planteando son los primeros indicios de lo que va a ser el consumo en el futuro. Y, en ese futuro, el significado actual de la propiedad y la posesión de bienes va a dejar de tener la importancia que tenía hasta ahora o que tiene en la actualidad. Las personas van a estar más dispuestas a compartir con otras, inclusive con desconocidos. Y, bueno, las relaciones van a basarse en la confianza, en la reputación y en la transparencia, todo ello apoyado, como hablábamos, de la conexión a redes sociales y de las nuevas tecnologías, del acceso a Internet. Inspirados por esta tendencia, han surgido, como decíamos, nuevos modelos de negocio y empresas en todos los sectores y, en concreto, en el sector turístico. Tenemos casos, por ejemplo, como Airbnb y Uber, por ejemplo, que seguro que conocéis. Bueno, para los que no conozcan, doy unas pinceladas rápidas. Uber es una aplicación que lo que hace es poner en contacto a conductores con pasajeros, que permite, bueno, pues un ahorro económico, obviamente. Ofrece también la experiencia de tener una relación con personas locales y permite, de alguna forma, conocer cómo se mueven estas personas. En general, estos modelos de negocio, bueno, el caso de Airbnb es simplemente también, ha revolucionado completamente el sector hotelero y, a día de hoy, es la quinta página de viajes más visitada en el mundo por debajo de Booking, TripAdvisor, Expedia o Hotels.com. Bueno, la verdad, estos dos modelos de negocio, estas dos empresas, ¿no?, con sus propuestas, ha supuesto… Ahora vemos lo que es… Sí, reclamentado, ¿no? Decíamos que, efectivamente, es lo que os iba a contar ahora, han supuesto… Han levantado muchas ampollas, vamos a decir, ¿no?, todas estas propuestas. Son modelos que no están reconocidos, como bien decía Andrés Garzón o reglamentados por el Gobierno. Se les achaca, bueno, pues competencia desleal y, bueno, lo que están haciendo, básicamente, también es aprovechar un cierto vacío legal, ¿no? Permiten eso, hacer reservas y contrataciones de una forma muy sencilla e intuitiva y eso unido a un precio muy competitivo, pues está, de alguna forma, causando o convenciendo, ¿no?, a los turistas, a cada vez más usuarios. En el caso de Airbnb, el gremio hotelero, como os decía, pues, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Pues que hay un tema detrás de competencia desleal, ya que la modalidad de alojamiento no está regulada, no se abordan, por ejemplo, las obligaciones laborales ni tampoco se les exige un pago de tasas que se piden a otros alojamientos turísticos tradicionales, ¿no? En el caso de Uber, pues para que os hagáis una idea, los servicios se están ofreciendo ya en más de 70 ciudades de 37 países distintos, han tenido ya penalizaciones, se han, bueno, no censurado, sino sus servicios se han intentado clausurar en varios países y, obviamente, pues, bueno, se han producido protestas de asociaciones de taxistas, por ejemplo, en Europa, concretamente en ciudades como Barcelona o Madrid, que han llevado a Bruselas a sancionar a algunos conductores. Aparte de esto, la realidad es que hay una demanda, o sea, cada vez tienen más usuarios, cada vez hay más personas que están dispuestas a apostar por estos modelos de negocio colaborativos, entonces, ahora el reto está en ver cómo se regulan y cómo, pues, todos los agentes del sector pueden encontrarse cómodos, ¿no? El modelo de negocio es muy P2P, o sea, como de usuario a usuario, y, bueno, no solo se ofrece solamente en el sector de hoteles o en el sector del transporte, sino que hay muchos otros modelos que se han ido creando dentro del sector turístico, como, por ejemplo, residentes locales que hacen de guías turísticos o cambio de divisas entre particulares con unas comisiones más bajas que en el banco o en el aeropuerto, el alquiler de vehículos o car sharing, compartir coche, no tanto el sumarse a un servicio de taxi alternativo, sino, bueno, plataformas como Zipcar de Estados Unidos, que ha sido, por su éxito, ¿no? En 2013 ya fueron adquiridas por la empresa de alquiler de coches Avis, precisamente por eso, porque estaban funcionando muy bien en el mercado. Pues, alojamiento temporal también en casas que, como decíamos, pues, a lo mejor no están reguladas ni siquiera por plataformas como Airbnb, intercambio de casas para vacaciones o alquiler de embarcaciones de ocio, de bicicletas, de motos o de otros medios de transporte. Si queréis conocer, pues, dentro de los diferentes sectores, en concreto hay una sección específica del sector turismo, podéis visitar la web del proyecto consumocolaborativo.com, yo os lo recomiendo, tiene una lista muy completa de proyectos de consumo colaborativo, tanto en España como en Latinoamérica, que están divididos por sector de actividad y hay una parte, hay un listado también para la parte del turismo. Bien, Andrés Garzón dice, el servicio de Uber es excelente, pero lo que, bueno, quienes lo utilizamos estamos expuestos también a ser sancionados en Colombia, efectivamente. Todo esto se debe a ese vacío legal que hay de momento. El servicio es bueno, hay una buena predisposición por parte del usuario, pero hay que regular y ver cómo van a ir evolucionando estos modelos de negocio. Bien, otro modelo de negocio de que os quería hablar es los modelos de negocio Solomo, que son social, local y móvil. Se estima que hacia el año, bueno, para 2016, para este año, para finales, vamos a alcanzar o vamos a superar, perdón, los 2.000 millones de usuarios de smartphone, a nivel mundial me refiero, y todos estos usuarios, pues, somos potenciales consumidores, que estamos conectados a las redes sociales, que realizamos búsquedas locales a través de nuestros dispositivos. A los modelos de negocio que tienen como target a estos consumidores, se les denomina Solomo. Es un término que viene de socialización, localización y movilidad. Estamos hablando de un nuevo tipo de consumidor que consulta y recibe recomendaciones de sus contactos a través de las redes sociales, compra desde el dispositivo móvil. Bueno, primero investiga, ve toda la oferta que hay, compara oferta y después compra desde los dispositivos móviles, cada vez más, y que busca aquello que le interesa y que se encuentra cerca de donde se encuentra. Pues, basándose en funcionalidades que tienen que ver con la geolocalización, pueden buscar, pues, eso, un restaurante cercano o una tienda de souvenirs con una oferta en concreto, es la parte local, ¿no?, de consumo local. No nos vamos a entretener mucho más en estos modelos de negocios, incluía aquí, bueno, pues, algunos datos que básicamente indican que efectivamente son cada vez más los consumidores que tiran, ¿no?, o que realizan sus reservas, búsquedas de información y que comparten su experiencia a través de dispositivos móviles, ¿no? El dispositivo móvil, creo que lo mencionábamos anteriormente, permite no solo llegar al usuario o al potencial cliente en el momento de la reserva, sino que durante el viaje, pues, a través de la mensajería instantánea, se puede conectar con el turista y atender sus necesidades en tiempo real. También se le puede, una vez estando en un hotel, por ejemplo, se le pueden hacer ofertas, se le puede hacer llegar ofertas puntuales, personalizadas, como pueda ser, pues, no sé, un masaje en el centro spa del hotel y, por supuesto, se puede trabajar también toda la fidelización a posteriori, invitando a los usuarios a compartir, pues, qué le ha parecido la estancia en las redes sociales, también enviándoles puntos o ofertas canjeables que, de alguna forma, sirvan como gratificación a su estancia y en la confianza que han brindado a una empresa en concreto. Bien, pasamos a ver si os parece la meta de la sostenibilidad. Hablo de meta porque, bueno, en realidad cualquier negocio turístico hotelero, cualquier modelo de negocio del sector podría tender o debería tender hacia la meta de la sostenibilidad. Entendemos la sostenibilidad, eso, como un modelo de desarrollo que pretende satisfacer las necesidades de la sociedad sin comprometer las de futuras generaciones. Entonces, digamos que de aquí en adelante cualquier modelo de negocio debería tender hacia esa sostenibilidad. No se trata, entonces, de una modalidad de turismo, sino más bien de una fórmula para paliar los impactos negativos que el turismo de masas conlleva, ya sean medioambientales, sociales o económicos. A nivel internacional, se han establecido una serie de requisitos que definen las prácticas turísticas que pretenden ser consideradas como sostenibles. Por un lado, un uso de los recursos moderados, el control de los consumos y reducción de los residuos, la conservación de la diversidad biológica y la explotación turística, la planificación de esa actividad, el que la actividad apoya la economía local, que de alguna forma se incentive la participación de las comunidades locales en las decisiones turísticas, que también se ofrezca la formación adecuada, la sensibilización y la profesionalización del personal empleado en la actividad turística, de modo que sepa transmitir la importancia de la sostenibilidad o de los hábitos sostenibles, mejor dicho, y también que se practica un marketing responsable y realista del destino. El término sostenibilidad, en realidad, tiene tres dimensiones, como veíamos, esa dimensión de sostenibilidad ambiental, la parte cultural o sociocultural y la parte de sostenibilidad económica. A nivel ambiental, pues bueno, obviamente el turismo es un sector que consume recursos naturales. A la industria turística en concreto le llaman la industria sin humo, porque no es de los sectores que más recursos consume o que más emisiones genera, emisiones contaminantes genera, pero aún así, bueno, como se mueven en áreas que a veces están protegidas y como es un sector que tiene un papel importante o determinante también para las economías locales, obviamente el factor sostenibilidad es algo a tener en cuenta y que deben impulsarse, que deben impulsar los gobiernos a través de diferentes estrategias. Desde el punto de vista ambiental, la actividad turística se ha dado casos, que ha supuesto la sobreexplotación de algunos paisajes naturales, que ahora se enfrentan a una difícil recuperación, pero también podemos decir que no todos los impactos de la actividad turística son negativos. De hecho, bueno, a veces la explotación de un área en concreto que hasta ahora había estado, quiero decir, con fines turísticos, que hasta ahora había estado un poco desprotegida o a la que no se le había hecho mucho caso, por el hecho de tener el potencial de generar una rentabilidad, pues los gobiernos a lo mejor han decidido invertir para la conservación de esas áreas y bueno, las empresas turísticas han tenido un papel impulsor de estas iniciativas en algunos casos. Bueno, hay países como Costa Rica, que como sabéis, a día de hoy son un ejemplo en cuanto a turismo sostenible y obviamente pues tienen un nicho, o se dirigen a un nicho, a un target de turista concienciado que cada vez va en crecimiento, cada vez hay más turistas, sobre todo europeos, que valoran que las empresas turísticas tengan en cuenta estos factores. En cuanto a la sostenibilidad sociocultural, nos referimos a que, bueno, la experiencia turística integral conlleva una interacción con las comunidades residentes en el destino, entonces la tendencia en la última década ha consistido en facilitar esa convivencia más estrecha entre turistas y locales, también para que la experiencia sea más realista, como están demandando algunos turistas, como hemos visto antes. Bueno, cada vez más turistas desean integrarse temporalmente en la vida y en las costumbres de la sociedad receptora y todo esto conlleva una serie de impactos sociales y culturales que también deben tenerse en cuenta. Juan Cabral pregunta, ¿cuáles parámetros definen a un viajero como turista? No entiendo muy bien la pregunta, Juan. ¿Turista se entiende a la persona que se traslada por un motivo, pues puede ser de ocio, de negocio, por un motivo de trabajo, a un espacio que no es en el que reside habitualmente? Ah, perfecto. Muy bien. Veamos también la sostenibilidad económica. La sostenibilidad económica se refiere básicamente a que, obviamente, el desarrollo turístico, la explotación turística conlleva una inversión, pues por ejemplo, para la construcción de instalaciones turísticas, genera un empleo en los destinos y constituye una actividad económica que genera movimientos de capital entre diferentes zonas de un país y entre países. La riqueza que la explotación turística genera para un país depende del modelo de gestión de los negocios que operan en ese destino. No son pocos los casos en los que grupos internacionales que aterrizan en un país con mucho potencial, o con unos recursos naturales con potencial turístico, que han invertido en la construcción de instalaciones turísticas, pero que después a la hora de explotar los réditos o las ganancias no tienen tanta repercusión o no se reinvierten en un gran porcentaje en los países o en los agentes locales. Como soluciones, bueno, lo que se recomienda es varias, bueno, hay varias medidas, ¿no? Por un lado es, se puede de alguna forma fomentar la contratación de mano de obra local, es decir, que los equipos que estén al frente de las empresas turísticas sean locales, de esa forma se estaría generando empleo en el país, que además se apueste por proveedores locales o de producción nacional, ya sea a nivel alimentación o cualquier otro tipo de proveedor, y obviamente que de alguna forma se reinvierta en otro tipo de proyectos que puedan ser de recuperación ambiental o pueden ser proyectos sociales en países que lo necesiten, ¿no? En países que puedan ser en vías de desarrollo, por ejemplo. Bien, algunos modelos o modalidades turísticas que tienden a la sostenibilidad, ya sea social, ambiental o económica, pues os pongo aquí algunos casos, como puedan ser el turismo solidario, el turismo comunitario, el ecoturismo, que tal vez sea el más conocido, y el agroturismo. El turismo solidario promueve una forma de viaje que permite al turista colaborar con proyectos de desarrollo y cooperación que se llevan a cabo en una comunidad en concreto. De este modo, el turista, pues bueno, está ayudando al tiempo que conoce los principales puntos turísticos del destino, del país visitado. El turismo comunitario lo llevan a cabo los miembros de comunidades locales que se organizan para prestar servicios turísticos a través de cooperativas o de otras formas de asociacionismo y permite que el turismo se convierta en una herramienta, pues de lucha contra la pobreza para algunos países. La opción del ecoturismo incluye actividades para descansar en contacto con la naturaleza. Y bueno, existen varios sellos, obviamente, y certificaciones internacionales que lo avalan por ser una modalidad que tiende a la sostenibilidad de las más conocidas, como decíamos. Las propuestas de agroturismo, pues permiten que el turista se involucre en las actividades agrícolas y ganaderas, por ejemplo, que se llevan a cabo en destino. Bien, y por último, me gustaría también dar una pequeña, bueno, una breve pincelada del concepto de Smart Destinations y todos los modelos de negocio que van a surgir a futuro a partir del concepto de Smart City o ciudad inteligente. Es un término que seguro que habéis escuchado, hace referencia a un nuevo modelo de planificación y de gestión urbana que incorpora todo tipo de tecnologías y redes de información para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la sostenibilidad ambiental, ¿no? ¿Qué incluye, por ejemplo? Pues soluciones de eficiencia energética y de reducción de las emisiones contaminantes. Se apuesta, por ejemplo, por soluciones de movilidad sostenible, ya sea para el transporte público o privado, a través de, como sabéis, el coche o el auto eléctrico. Propone, por ejemplo, también, bueno, estructuras de gobierno más participativas y transparentes, modelos de construcción y de urbanismo sostenible con materiales ecológicos o que tienden a minimizar el impacto que puedan tener. Incluye también herramientas de monitorización ambiental, como puedan ser la calidad del aire y la temperatura, información ciudadana multipunto a través de la conexión a Internet de alta velocidad, señalización urbana digital, en general, todas aquellas soluciones que se os ocurran, que tienen que ver con la tecnología o que son posibles gracias a los avances tecnológicos y que implican una optimización de recursos y una mejora de la calidad de vida del ciudadano. El concepto Smart City, aplicado a la actividad y a la promoción turística, se presenta entonces como Smart Destination. Estamos hablando de destinos eficientes, sostenibles, hiperconectados y que maximizan la experiencia del visitante a través de aplicaciones y recursos, de dispositivos móviles o de, bueno, cualquier otro tipo de dispositivo que facilita al usuario moverse, conocer la ciudad e interaccionar con los habitantes. Por último, os he incluido una imagen de lo que serían, por ejemplo, algunos de los servicios que las Smart Destination podrían ofrecer a los turistas del futuro. En concreto, estoy incluyendo en esta diapositiva toda la información que el viajero podría obtener en una ciudad hiperconectada gracias a la realidad virtual y a través de una app de realidad virtual y aumentada. No necesitaríamos en este caso ningún tipo de gafa de realidad aumentada, sino que todo sería a través del dispositivo móvil y esto a día de hoy es una realidad. Es decir, la tecnología existe, lo que hace falta es, bueno, que de alguna forma se integren todas estas soluciones en los servicios que pueda ofrecer la ciudad inteligente al visitante. ¿Algunos de esos servicios que se pueden ofrecer? Pues, bueno, tener Wi-Fi gratuito y de acceso público en toda la ciudad, soluciones que tienen que ver con la georreferenciación, es decir, colocar la información y mapas, la información y los puntos turísticos, perdón, en los mapas, localizar restaurantes, hoteles y transportes en concreto, los horarios de los transportes, como podéis ver en la imagen, ofrecer información de interés, como puedan ser urgencias, servicios médicos, hospitalarios o de policía, o ofrecer también información en tiempo real acerca del estado del tráfico y de las carreteras, cómo va a estar el clima, por ejemplo, los horarios de los vuelos, de los trenes o de otros transportes, el estado de las playas, datos de contaminación ambiental, que mencionábamos antes también, sugerir rutas por la ciudad, que estén aderezadas por la realidad aumentada, ofrecer productos turísticos y ofertas y promociones personalizadas, basándose en las soluciones de geolocalización, de modo que el turista pueda consumir de una forma local, o incluso realizar pagos de productos y servicios directamente desde el dispositivo móvil. Bueno, esto es un poco todo lo que quería presentaros. Lo más probable es que en los próximos años veamos muchos cambios en las ciudades y en las alternativas que estas ofrecen a sus visitantes. Muchos gobiernos están ya dedicando fondos para proyectos vinculados al desarrollo de Smart Cities, con lo cual es otra tendencia. Irán surgiendo muchos modelos de negocio que exploten estas posibilidades y estas tecnologías. Bien, antes de que cerremos la presentación, vamos con… Bueno, son las ocho y cuarto aquí en España. Tenemos tiempo para hacer… Para que si queréis hacer alguna ronda de preguntas os puedo ayudar en algo que no haya quedado claro. Sí, el sitio web. Ahora mismo os lo indico exactamente como es. ¿Alguna otra pregunta aparte de…? Es consumocolaborativo.com Sí, Marta preguntaba si podía repetir la web del proyecto, del sitio web con los proyectos de consumo colaborativo. Es consumocolaborativo.com Merece la pena echarle un vistazo. Gracias a ti, Marta. Juan está haciendo alguna pregunta. Gracias. 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 Juan Cabral nos pregunta ¿Cuáles son las principales acciones que deben adoptar los países turísticos para mantener la competencia? Bueno, como decíamos, son varias las acciones y dependerá de cada país, obviamente. Digamos que las tendencias en modelos turísticos que os he presentado en esta presentación son tendencias que serían aplicables para casi todos los países. Obviamente, depende del estado en el que se encuentre cada país. Me preguntabais antes, a través del chat, de un destino como Cuba. No es lo mismo las acciones que tenga que poner en marcha Cuba, que tienen que ver con un fortalecimiento, primero a nivel interno, de sus infraestructuras, de su oferta turística y de su industria. De modo que las capacidades de recepción de turistas sean las adecuadas que otro país que tenga ya tradición turística, que tenga años de experiencia y sea líder como pueda ser Italia. Juan, nos está haciendo alguna pregunta más. Tal vez, Juan, lo que querías decir es, bueno, algunos países que ya tengan esa tradición turística que vean un riesgo, ¿no?, en si van a ser competitivos o no a futuro. Claro, por supuesto. Dice Juan que si, por ejemplo, la incorporación de Cuba podría afectar a otros países de la región. Claro que sí. En América, por ejemplo, decíamos que el turismo a nivel continente ocupa un porcentaje importante de los flujos turísticos. Muchos países de Latinoamérica, sus principales, digamos, bueno, las nacionalidades, ¿no?, que de los turistas que más los visitan son de países vecinos, con lo cual, por supuesto, por supuesto que sí. En el caso de Cuba, por ejemplo, pues no sé, destinos como Santo Domingo, yo entiendo que van a ser, van a verse afectados. Claro que sí. Todos aquellos destinos que estén en un área no demasiado o dentro de un mismo área, que no impliquen o que sean, se muevan en precios similares en cuanto a transportes y en cuanto a oferta alojativa, y que aparte tengan recursos naturales similares, por ejemplo, destinos que se basan mucho en la oferta de playa, pues obviamente van a ver una mayor competencia. Pues es que Centroamérica es un, bueno, Carlos Andrino nos pregunta que si en concreto en Centroamérica existe algún lugar identificado como turístico emergente. Centroamérica lo que tiene es que se presenta como un destino unificado. Para los mercados internacionales no hay, digamos que la diferencia entre países o las características propias de cada país no están tan marcadas, no son tan conocidas. Y esto, bueno, está bien en parte porque permite que a lo mejor, bueno, el sector turístico de los diferentes países, si no tiene muchos recursos para promoción turística internacional, pues compartan esfuerzos, pero por otro lado rebaja un poco el potencial de la marca país de cada uno de los países. Preguntan a través del chat. Me planteo lo siguiente. ¿No sería negativo para la diversificación de oferta que todos ofrezcan estandarización de servicios tales como los aportados por los sistemas Smart Cities? Se ganaría en seguridad, pero no se perderían otros valores que hoy aportan valor añadido. ¿Valores como cuáles? Perdona que pregunte. Bueno, con respecto, voy en lo que me contestan. Por supuesto, en Centroamérica se me ha olvidado mencionar lo que pasa que son destinos ya consolidados. Costa Rica ya es un destino en auge. O sea, su economía depende del turismo. Y Panamá sí es un destino que en los últimos años ha tenido repunte también. El resto de países, como decíamos, pues también se presentan, por ejemplo, en los mercados europeos de forma conjunta. Recuerdo la pregunta. Me planteo lo siguiente. ¿No sería negativo para la diversificación de la oferta que todos ofrezcan estandarización de servicios tales como los aportados por los sistemas Smart Cities? Se ganaría en seguridad, pero se perderían otros valores como aportan valor añadido. Y pregunté a qué se referían. Puede ser aventura o descubrir. Bien, yo creo que no está reñido. Estamos hablando de cosas distintas. Los modelos de negocio Smart Cities, como veíamos, son aplicables a cualquier tipo de valor añadido, si le quieres llamar así. Sí, pueden ser, en el caso de la aventura, por supuesto que las soluciones o los modelos de negocio, la tecnología que facilita esos modelos de negocio para ofrecer actividades relacionadas con la aventura, puede sacar provecho, por ejemplo, de la realidad virtual. Lo bueno es que, o yo entiendo, que las posibilidades son no infinitas, pero sí muy diversas. Está todo por hacer, en realidad, todo por desarrollar. En cuanto a descubrir, me imagino que te refieres a descubrir nuevos destinos, pues lo mismo. La realidad aumentada, por ejemplo, es una solución que permite descubrir o recomendar espacios por descubrir, espacios de visita obligada, a un turista de una forma muy sencilla. Va caminando por la ciudad y se le va recomendando, va recibiendo las recomendaciones en su dispositivo móvil, por ejemplo, de los espacios que puede visitar. No sé si con esto he respondido a la pregunta. Los problemas de Panamá, en la actualidad, ¿en qué puede influir? Bueno, sinceramente, yo creo que será algo… El impacto que pueda tener va a ser algo puntual. No puedo saberlo, obviamente, pero no creo que tenga un impacto a medio plazo, que sea muy notable. Analizando las diferentes crisis a las que puede enfrentarse la industria turística en un país, mencionábamos antes temas como el narcotráfico. Pues, hombre, problemas como estos, que duran años, obviamente implican una situación más complicada de superar. La recuperación es más lenta. Pero en el resto de casos, incluyendo, como mencionábamos, problemas que tienen que ver, pues no sé, la destrucción por un fenómeno climatológico, terremoto, un huracán, etcétera, o por algún problema político, tienen un impacto que sí es fuerte, sí se nota, digamos, se percibe de forma significativa, pero no impide que la recuperación sea rápida. En general, la industria turística tiene herramientas para una rápida recuperación ante las crisis. Sí, Carlos. Carlos pregunta el problema de los Panama Papers. Pues, a nivel de inversión, de confianza de los inversores. Pero, sinceramente, es lo que te comentaba antes, problemas que tengan que ver con, no sé, ámbito político, ámbito económico, podría disminuir el turismo, dice Carlos que sí, el problema de los Panama Papers podría disminuir el turismo. Más que disminuir el turismo, yo creo que lo que puede es, de alguna forma, generar desconfianza en inversores del sector. No sé si te preguntabas esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas. Bien, pues simplemente agradeceros mucho que hayáis estado toda esta hora y media conmigo. Por supuesto, también agradeceros la participación. Creo que han sido muy interesantes todas las preguntas que habéis hecho. Y, bueno, quedamos a vuestra disposición para cualquier otra pregunta adicional. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.